Yo estoy en un accidente vascular y el riesgo es al pararse, que uno con la edad que tiene y todas esas cosas, dolores de pierna, botas de brazo, entonces le cuesta para pararse así físicamente solo. Si uno de los dos tuviéramos un accidente, tendríamos que esperar que llegara uno de los que anda afuera y para ponerle la ayuda, porque por aquí no. Si él tuviera, o sea, por ejemplo yo o él, tuviéramos un accidente en el baño, de repente si estoy yo sola, me puedo caer, él no puede ni saber, yo puedo caer hasta muerta y nadie va a ayudarme, mientras que teniendo el pasamano, uno si se siente mareado o alguna cosa, se sujeta de ahí. Tendríamos que ayudarlo o llamar al consultor y al SAMU, no sé, para que lo pudieran ayudarlo. ¿Por qué viven solo? Porque viven solo. Es complicado vivir solo, es complicado. Creo yo que no podría pararme, capaz que me pegue en la cabeza alguna cosa, o uno, como le digo yo, como anda con dolores de huesos, es difícil de pararse. Esto yo creo, es sentir la ayuda de una persona. O que me venga la cuestión fuerte, todo ese mareo que tengo yo, que me venga fuerte, difícil de pararme. Esta baranda va a ser muy valiosa, nos va a ayudar mucho, por lo menos, si ahora nosotros mismos tuviéramos como para comprarlo, yo no veo mucho. Este trabajo no lo puedo hacer, así que por eso, esto uno lo agradece porque se lo vienen a instalar. Para muchas personas puede ser pequeño, pero para nosotros es súper importante porque no tenemos para comprar eso. Este es un buen beneficio que nos dan a nosotros, eso hay que agradecerlo, no sé, a la alcaldesa que hace estas cosas, que está preocupada de nosotros, agradecérselo a ella, que no fuera por ella que manda estas cosas, nosotros queríamos. Porque ella dice que lo que tiene primero son los niños y los adultos mayores, esto lo demuestra que es así. Ella es bien preocupada de la gente, no tan solo de los adultos mayores, de toda la gente. La alcaldesa siempre ha estado preocupada de aquí, del barrio, de todos, bueno, de todos lados igual. No, yo pienso que ella ha sido una buena persona, yo encuentro lo que hace, uno se lo agradece mucho, se lo agradece con él. Son pequeñas cosas, pero importantes, muy importantes. Estamos felices y contentos. Gracias.